Vamos, por el quinto voto, será o no sancionada, el quinto voto dice que no, 3 a 2, 3 a 2, el sexto voto, el sexto voto, podría empatarse o sacar ventaja el sí, saca ventaja el sí, 4 a 2, quedan ahora, 1, 2, 3, 4, quedan ahora 4 votos, hay 2 de diferencia, hay 2 de diferencia y quedan 4 votos al interior del ánfora, vamos entonces a sacar un más, y dice, sí, 5 a 2, 5 a 2, estos 3 votos, deberían decir no, igual vamos a abrir todos para que sepamos que todo esto ha sido transparente, un sí más en la votación, esto sería definitivo, pero como dice Matías, vamos a abrir todos para que entiendan, en todo caso, la misma Rosángela, cómo fue la votación, ¡no! 5 a 3, 5 a 3, uno más, el penúltimo voto, ¡no! 5 a 4, 5 a 4, si el último voto dice no, habrá empate, si dice sí, Rosángela tendrá una sanción, tremendo, ahora sí, 5 a 4, 5 a 4, ¿se podría embatar la votación? Ya tengo el voto en mi mano, vamos a leerlo, voy para acá atrás, voy para acá atrás, aquí voy a hacer votar, y lo voy a abrir de esta manera, ya vi el resultado, y este voto Rosángela determina si recibe o no una sanción, si sale o no, habrá un empate, y ya veremos qué decide el tribunal, pero si sale sí, será sancionada, Rosángela derrama lágrimas, muy bien, vamos a ver qué dice este voto, tus compañeros, han decidido que, si sea sancionada, 6 a 4, 6 a 4, de los 10 votos, entonces 6, dijeron que no, perdón, dijeron que sí, y 4, dijeron que no, por lo tanto, lamentablemente para ella, el tribunal tendrá que definir, cuál será la sanción, y la la sanción, y, yo, Gracias.